La diputada federal migrante María Libier González informó en el marco del Día Internacional del Migrante que se han presentado varias iniciativas y puntos de acuerdo a favor de esta comunidad, las cuales, consideró, beneficiarán a muchos zacatecanos. Entre estas se incluye el dar facilidades a los hijos de paisanos que viven en Estados Unidos para que puedan estudiar en escuelas del país. Se han hecho iniciativas y puntos de acuerdo donde sí se han aprobado algunos, sobre todo uno de los puntos de acuerdo es cuando las personas vienen en deportación, que traen a sus hijos, pues les es complicado y difícil que ingresen a las escuelas con mucha facilidad por los apostillamientos, por las traducciones. Entonces se ha ido trabajando en eso. De igual manera sí propuse una iniciativa donde haya más diputados federales y, por qué no, senadores, pero que sean migrantes. Entonces fue una iniciativa que ahí está, pero la vamos a volver a retomar. Y siempre, pues es lo mío, trabajar en favor de la comunidad migrante. Aseveró que debido a que es la única diputada federal migrante, es necesario que se incremente el número de representantes de esta comunidad en el Congreso de la Unión, propuesta que hasta el momento no ha sido discutida, pese a que ya se presentó una iniciativa al respecto. Pues lo ideal sería por lo menos los cinco o seis partidos más fuertes, más grandes, que tuvieran ya ver esa posibilidad de incluir a un migrante, porque los migrantes también que vivimos allá estamos en los diferentes partidos que existen aquí en México. Entonces, pues que hubiera esa ya posibilidad, porque es una necesidad, porque soy la única de 500 que trae el tema migrante. La diputada federal detalló que además buscará entablar relación con los diputados migrantes de Zacatecas para trabajar propuestas en conjunto, entre estas apoyo al voto migrante y la posibilidad de tener oficinas del INE en Estados Unidos. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.